¡Suscríbete al canal! Hablando de Xbox One y Xbox 360 y PC Estas son las únicas personas, estos son los únicos usuarios que se ven afectados por este parche Para Playstation 3 y para Playstation 4 todavía no hay fecha indicada de cuando van a lanzar este parche Puesto que este parche incluye demasiadas correcciones, incluye los prestigios Grandmaster Incluye demasiadas cosas en este parche y entre las cuales está el modo pausa de zombies Eso quiere decir que probablemente no sabemos si los de Playstation van a recibir dos parches completamente separados Un parche que van a ser los Grandmaster y todo esto Y luego otro parche para los exo-zombies Otro parche para todas las cosas porque aparte ya metieron el arma nueva, la HME En el modo de multiplayer Por lo que tenemos el Season Pass ¿De acuerdo? Entonces, chavos, esta noticia es muy muy importante Estamos esperando que al fin nos metieran este modo de pausa en exo-zombies en solo Y al fin ya lo tenemos Lo estoy jugando en modo de partida privada en Xbox Live Y funciona el modo pausa Esto quiere decir que también debe de funcionar el modo local Y... O sea, básicamente ya lo tenemos ¿De acuerdo? Así que chavos, al fin lo tenemos Ya podemos disfrutar de ese modo pausa en exo-zombies Si ustedes quieren comprobarlo, solo inicie su Xbox Revisen la actualización que ya debe estar disponible ¿De acuerdo? Y mientras tanto, si ustedes quieren más noticias O quieren revisar el parche completo Que es todo lo que incluye este parche Lo único que tienen que hacer es ir a la descripción Y a parte de abajo va a estar un link que los va a mandar a la página Donde explican todo lo que trae este nuevo parche ¿De acuerdo? Mientras tanto, si les gustó el parche Y si les gustó la noticia, dejen su like Compártanlo con sus amigos Para que ya se enteren de que ya pueden al fin Estar tranquilos y jugar exo-zombies Con el modo pausa Y si necesitan hacer algo Poder poner la pausa Ir a hacer lo que tengan que hacer Regresar Y van a tener su juego sin ningún problema Mientras tanto, yo me despido Y hasta si ven, hasta luego